¿No os ha pasado que habéis comprado algo y de repente he dicho, oi va, este soporte lo puedo usar? Pues no me ha pasado a mí. Y en esta canción voy a hacer esto. Es un útil donde lleva una cerveza artesana, que por cierto son de mi tierra, ahí de la Sagra. Así que en vez de tirarlo digo, voy a aprovecharlo. Así que en este vídeo de hoy, de esta cerveza artesana va a pasar a esta librería infantil, estilo Montessori. Comenzamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado. La verdad es que a mí estos son los trabajos que más me gusta hacer porque todo es material reciclado. Lo que es la caja esta de cervezas, lo que es el tablerillo ese que era de un tablero que estaba en la basura y que lo aproveché y lo corté y lo que le di lo que es la pintura pizarra. Y yo creo que la idea queda muy bien y muy práctico porque es una librería que lo puede llevar a chiquitillos y se lo pueden llevar a cualquier lado y lo puedes colocar. Bueno, me parece muy práctico. Si os ha gustado el video, si os ha gustado el video, sabéis darle like y suscribiros, que os hace un super favor este canal. Y si os ha gustado estas ideas o tenéis otra idea de cómo haber usado esta caja de cerveza para otra cosa, me gustaría que lo pusierais en los comentarios. Tengo mucha curiosidad en qué podéis utilizar vosotros esta caja de cerveza. Si quieres saber, dejaros comentarios a ver qué ideas os ocurren. Y este sería el video de hoy, así que espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos en los próximos videos. Un abrazo. Adiós.